Personas siguen llegando, hay personas que están trabajando 24 horas. Hace poco estaba hablando con una familia, estaba el papá, la mamá, el hijo mayor y los hijos pequeños se habían quedado al cuidado de sus tías. Aquí está una familia viendo por la necesidad de nuestros damnificados y esto que nos muestra que hay muchas personas que no les ha importado trabajar, doblar esa jornada de trabajo, culminándola aquí, todo sea pues por colaborar y todo suma, como decíamos hace un momento, todo es necesario, pero nada, pero nada es suficiente para las personas que en realidad están necesitando de nuestras manos, de nuestro contingente. Algo, un dato bastante importante que me dieron acá es que en las próximas horas estarían por salir los camiones. Me encontré con Fernando, él es voluntario de la Cruz Roja y justamente una de las preguntas era, ¿por qué ya habiendo tantas donaciones aún no salen de acá del centro de convenciones? Quisimos avanzarlas a ciertos lugares, es imposible avanzar hasta allá por la cantidad de cosas que hay, por la cantidad de personas que están trabajando. Hemos tratado también de no interrumpir esa labor. Fernando, la pregunta que te hacía cuando no estábamos en clase, ¿por qué si hay tantas donaciones no han salido los camiones? Bueno, buenas noches. Bueno, buena la pregunta. Mayormente se debe a un estímulo a la coordinación. ¿Por qué? Se han detectado casos en que han ido a hacer las entregas y han ocurrido percances por temas que se los podemos atribuir a la delincuencia, por temas que se podemos atribuir a la desesperación de la gente que quiere recibir. Uno, dos, ¿por qué está tan demorado? Porque nosotros aquí lo que estamos haciendo es organizar y clasificar. Lamentablemente tenemos personas que aún en el 2016, después de tantas cosas que hemos vivido y tantas veces que se ha dicho, siguen mandando ropa sucia, siguen mandando alimentos que pueden, que están caducados. Entonces, todo eso nosotros tenemos que clasificar porque sería sumar otro problema en vez de dar una solución. Nosotros lo que queremos es servir, pero servir bien, como siempre, mayormente lo hemos hecho, como guayaquileños, como ecuatorianos, y eso necesita lamentablemente tener un tiempo en el cual se organice, en el cual se dirija, no solamente lo que está de ropa, sino clasificarlo para que cada familia pueda recibir. Fernando, Fernando, algo importante, hace un momento vimos una señora que tuvo que sentarse en el piso, casi se desmaya, dijo que estaba aquí desde las 11 de la mañana, no había almorzado. ¿Cómo se hace con esta gente que está aquí? ¿Efectivamente no ha comido a duras penas y está tomando agua? Sí, efectivamente, bueno, el tema de agua lo tenemos más o menos algo resuelto, sin embargo, se receptan aún donaciones de agua para aún los voluntarios. ¿Y comidas en tal caso también? Comidas, sí, comida. Preparada para la gente que está aquí. Lo que pedimos a la ciudadanía, que no, por el momento, hasta nueva orden, no se entreguen. Fernando, hagamos una cosa, vamos a continuar nosotros enlazados, en este momento me tengo que, tengo que regresar al estudio con Doménica, hay datos muy importantes que el público tiene que saber, mi querida Dome, vamos a estar acá muy pendiente de todo lo que pase, minuto a minuto en el centro de convenciones. Vamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jorge, gracias por toda la información y un saludo muy grande, un abrazo fuerte para todos los colaboradores en ese punto de acopio. Justamente queremos darles la noticia que el camión de Muisne se ha llenado por completo, ya se va el camión de Muisne, ya se fue, ya salió, se lo llenó por completo y queríamos darles esa información, porque ustedes estaban viendo que desde el principio del programa estábamos llenando un camión, se ha sellado, está cerrado, repleto de víveras, repleto de necesidades y ya salió. Vamos a, en este momento...